Y yo quiero que le deis un aplauso a él también, por favor, que se lo me ha hecho más. Lo siento, tienes un aplauso gratis tú. Pon la número 3, compadre. Fijo, creo que sí. Sí. Ahí te dejo, por favor. ¡Somos solos! ¡El Twitter y Will lo queremos todos! ¡Black Flavre! ¡O el Dabble! ¡Renlaja a ustedes! ¡Andeo y Jarabe! ¡Sinco pases! ¡Cuarta fase! Presumiendo a mi gente los reales. Somos Rolex. Productores. Ganadores de la liga. Los mayores. Liga Crappers. Motherfuckers. Bienvenida a la casa de los horrores. Anarquía. Deuda fría. No voy de fiesta. Machos de gira. En la quimita. Chiletita. Pizando guina. Metiendo a la quinta. Tres vaguitas. Dinamitas. Me asume cuando el público me agredita. Paso tic-tac. Cuatro pistas. Me coloco a los primeros de la lista. Viviendo al veida. Acatando lo justo. Matando el tiempo. Matando de asustos. A cada perro. Muriendo por gusto. El reloj cerebro. Muerto por disgustos. Y me he follado el panorama. Mi maleto. Consumo no sumo gusto. Consumo respeto. Hay mucho hijo puto que en ese ave me muerto. Y sé que hay mucha gracia que me quiere por mi puesto. Yo ni llevo tarde, nena vine con impuesto. Apuesto a que si me conoce no soy tan apuesto. Un día está fuera y el siguiente no está dentro. Me creía lejos pero es que partiendo al centro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tengo el debo ir por la nube de la sala. Ya no te acabo bala. Bajando vueltas en la cama. Dos posturas mojas. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Guara, guara. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me quieren tirar y no saben cómo. La chupan, chupan tus promos. Pasamos de como seguimos solos. Fijita y we lo queremos todos. F flower, we love it. Relajante, desativa y fanable. Si te lo haces, relajarse. Resumiendo a mí que te lo regales. Haciendo por postureo lo que todos quieran. Subiendo level, 7-11. Yeah. Se me pongan a pegarles, en puta se mueren. Ya no te puede negar, ni ver que la vida huele. Ni que acelere. Una bala al aire. Fue donde me quiso como que no me quiso nadie. Si te lo traile, que tal no me va y ven. No se le reza que yo recuerdo que se va y ven. Un pego, un pegano de riveo. Si viene tu chica, no la quiero, la volteo. Vamos de rockero, por romero. Daño, fuego, fuego, negro, tira a fuego. Pistola del móveo. Ya no lo quieren, no hay bien, menes. Se creen que pueden, competir por lo que no tienen. Yeah. Están los genes, divas supremes. Me quito el futuro pa' que se vayan. Si lo quieren, lo mejor es que sé que me echaron menos. Esos metidos solo me siguen en juego. Las cosas van para partir por los cuellos. Todo es negro. Me quince ellos, lo mejor es que sé que me echaron menos.